¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra campañita del Victoria 3. Es que se me hace hasta raro decirlo. Estamos jugando al Victoria 3, chicos. Vale, ya estamos con un método avanzado de construcción. Esto mola bastante. El tema es que he estado viendo que si conseguimos hacer más bienes de construcción, en este caso lo que más nos gastamos es hierro, madera, herramientas y tela. Si conseguimos hacer que esto arranque un poco, pasa que madera igual rentaría quizá más traerla, siendo que vamos tan bien. Vamos a intentarlo. Mercado, rutas comerciales. Vale, aquí no aparece. Aunque estaría bien traer todo esto, sin duda, ¿vale? Madera dura. Está el juego en español, por cierto, como podéis ver. Tenía muchas ganas de conseguir ponerlo. No he solucionado mi problema. Pero estamos en ello, ¿vale? Poco acceso al mercado y tal, ¿no? Pero bueno. A ver, madera, madera, madera. Aquí tenemos. No hay nada productivo, así que vamos a intentar tener que producirla nosotros. Buscándose algo así que esté bien. Mercado danés, podemos traer licor. Aunque Dinamarca la vamos a invadir. Hombre. Hombre, no. Vale, vienes el gobierno caros. La ruta comercial que importa ropa del mercado norteamericano. Nanay, nanay, nanay. Acceso al mercado bajo. Estábamos trabajando en ello, ¿verdad? O no estamos trabajando en ello. Fábricas de papel. Pues tenemos que hacer ferrocarriles. Féricas de munición podemos hacer también. Hay que hacer ferrocarriles. A ver. Silesia, Sajonia y Gese. Joder, está bastante, bastante bajo, ¿eh? Gese que hay que meter uno. Silesia hay que meter otro. Y Sajonia, ¿no? Vamos a ir metiendo. Y lo voy a priorizar porque eso es como importante, tío. Pero todo esto hay que ir haciéndolo. En fin, vamos dándole a play de momento. Estamos un poquillo endeudados, pero bueno. Mucha gente leal, mucha gente desleal. Podría subir un poco los impuestos si nos vemos un poco jodidos. Pero bueno, lo importante es conseguir que nuestra economía esté en marcha. No sé si podemos, rollo, creación de alianzas, urbanizar la Confederación Alemana del Norte. Nos pide un centro urbano nivel 5, nivel 10. De granjas a fábricas, deshacernos de los campesinos. Bueno, eso ha sonado un poco mal. Expansión de horizontes. Tiene un 20% de los edificios con el transporte por vías activado. Y eso se hace... Estoy... No me acostumbro a que sea el juego en español, tío. Qué de loco, sé, pero hay que acostumbrarse. Estos son los transportes por vías. Pero claro, no tenemos mucho transporte. Ahora lo podemos activar e ir haciendo el transporte. Vale, o sea, en principio es algo rentable. Ya lo hemos completado. Auge del ferrocarril. El crecimiento... Uy, qué gozada que está en español esto. El crecimiento de los ramales a lo largo de las principales rutas ferroviarias ha resultado enormemente valioso para el crecimiento de nuestra pujante economía ferroviaria. Han detido un niño por recoger carbón a lo largo de las vías recién tendidas. Si el joven hubiera sido lo bastante listo como para robar todo el ferrocarril, lo habrían aclamado como el Napoleón del sector. Esto que nos da 33% de rendimiento del ferrocarril. 33% de rendimiento de las industrias del motor. Ahora la confederación alemana gana progreso de la tecnología de vagones de acero. Que es bastante progreso, ¿eh? Creo que eso está en producción. Vagones de acero. Vale. Vagones de cisterna. Esto está brutal. A ver. Mejoraríamos los ferrocarriles. Poco pronto para hacer esto, quizá. Claro, quisieras arruzar algo. Todos estos eventos vienen brutales. Vamos a sacar más rendimiento de las industrias del motor. Creo que es más importante que arranque la industria del motor. Vale. Estamos buscando alianzas. Supongo que con Inglaterra va a estar jodido por el tema de Augsburgo y tal. De Hannover, perdón. Quizá el otomano, ¿no? Full primera... ¿Cómo se llamaba, tío? Vamos a buscar relaciones. Full primera... Primera Gran Mundial, ¿no? Formar alianza con Gutenburgo. ¿Esto contará? No, no nos va a contar. Y Gutenburgo no se va a integrar. Vidrio de cristal. ¿Qué nos da? Vidrio de cristal para las fábricas de vidrio. De vidrio. Que no sé si estamos empleando. Es que en general creo que he hecho muy poco yo. Vidrio de cristal. Acererías. Tenemos el procedimiento Bessemer. No, no, no. Vale. Con esto produciríamos... Consumiríamos más hierro. Y produciríamos... Bastante... Nada, no vamos a tocar esto. No nos renta. La universidad podríamos meter el departamento de filosofía. Gastaríamos más papel. Pero ganaríamos más investigación. Vence en obligaciones. Gutenberg tiene una obligación con nosotros. Y nos falta papel. A ver, vamos a... Estamos haciendo fábricas de papel. Pero si lo pudiéramos... Si lo pudiéramos traer estaría bien. De Italia. Un poco aunque sea. Pero bueno, que en teoría vamos a sacar papel. O sea, tenemos un montón de cosas en cola. Mantener súbditos. Necesitamos tener uno, ¿eh? Cinco países. Solo tenemos uno. Títer de dominio. Protectar a la unión personal. Comenzar a financiar. Firmar pacto de defensa. Calderón ocuotubular se ha desbloqueado. Vale, esto es bastante tocho. Vale. Decoloración. Aquí hay algo que nos interese. La quinina, ¿no? Para aumentar más en nuestros asuntos coloniales. Y ponernos más tochos con las colonias. Vale. Con Rusia nos llevamos, guay, tío. Vale. Parece que no me voy a dejar hacer alianza. Voy a quitar la alianza con Múnich. No era con Múnich, ¿no? La alianza. Tenemos muchas uniones aduaneras. Liberar súbdito. Alianza. Es con Gutenberg. Terminar alianza. Así que lo que nos interesa es hacer la alianza con los ruskis. Pero bueno, de momento paciencia con los otomanos. Con los otomanos estaría muy guapo también. Vale, hay que seguir aumentando el acceso al mercado. En Sajonia estamos haciendo el GS. Vale, en Sajonia a ver qué meter otro. Ah, esto está sin incorporar. 24 meses. Tengo que incorporar todos los estados, si no me lo he dado cuenta. He estado incorporado. He estado incorporado. Vale, este tampoco estoy incorporado. Uf, igual no debería incorporarlos todos de golpe. Ahora vamos a dejarlo estar de momento, pero... No me había percatado yo de esto. Así que incorporarlo también. 24 meses. El resto están todos, ¿no? Sajonia también. Vale. Y entonces, ¿hago en Sajonia un ferrocarril más? Estos están mejorando. Ah, no, se está empleando. Vale, pues nada, esperamos. El carbón sigue siendo caro. Bastante, bastante caro. Vaya, aquí estamos perdiendo impuestos. Así que es normal que nos veamos un poco a la verga en economía. Vale, nos falta papel y hierro. Vale, de los británicos podemos traer hierro. Claro, es que estamos jodidos de burocracia ahora. Va a haber que esperar un poco a que se terminen estas cosas. Formar alianza. O sea, estos nos va a dejar 100%. Proyección de poder. No sé qué más podemos hacer. Alianza de Baviera. No, tío. A ver, eventualmente habrá que ir a la guerra contra Austria, ¿no? Es que no sé cómo ver lo de Alemania. Urbanizar la Confederación Alemana del Norte. El número de campesinos es menos del 35%. Y esta otra no está pidiendo. El 75% de todos los estados elegibles norgermánicos tienen que tener un centro urbano a nivel superior a 5, tío. Eso es muy bestia. A ver, igual poco a poco. Dicen que el mayor cuello de botella al principio de una partida es precisamente la capacidad de construcción. Habría que intentar obtener más madera. Habría que intentar obtener siempre más de todo. Lo que es que madera. En Ángel parece que va rentando. Vale. Pero mira, aquí será por capacidad de importar cosas. Lo que pasa que, mientras estamos incorporando estados, hay que estar un poco tranquilos con la burocracia. Salvo que haga más edificios del gobierno, obviamente. Que eso de momento no va a pasar. Vale, si conseguimos ponernos en positivo. Vale, porque cómo vamos de... De tema de trabajadores. Veo muchos campesinos. O sea que... Los edificios deberían llenarse de gente siempre. La mina esta parece que funciona tan bien. Vale, vamos a ir poniendo el motor de condensación. Vamos a ir cambiando esto. La fábrica de muebles creo que lo teníamos dividido a drede. Esto produciría más cristal. Y necesitaríamos más plomo. Que plomo creo que no tenemos mucho. Así que de momento no me voy a poner plantas químicas, procesos all by. Esto necesitaríamos más azufre. Produciríamos un montón de explosivos. Celerías. Vamos a ir cambiando estas cosas. ¿Puedo hacer un rascacielos? No, no. ¿Esto qué es? Un pacto de defensa con Brunswick. No veo por qué no. Días de oscuridad. Ahí. ¿Vas a exponernos unos gastos para que un planizador dure menos? Porque ha eruptado el Krakatoa. Ánima rayada, repetidores, fusiles. Vale. No vamos a ayudar, tío. Me da igual un poco ese país, la verdad. Vale. Y para invadir a Alemania, o sea, para invadir a Dinamarca, ¿qué tendríamos que hacer? Incorporar. ¿Cuántos estados tenemos que incorporar? Madre de Dios. Conquistar estado. Entendido. Y repartimos el morro. El problema es quién va a actuar aquí, ¿sabéis? Nos la jugamos. Ahora yo tengo bastantes tropas. Vamos a ver quién se une, tío. Podemos persuadir aquí a Suecia. A Brunswick. El tema es que no se meta nadie al lado contrario. Parece que Rusia e Inglaterra se quieren meter. Y no creo que les pueda persuadir yo. Voy a movilizar a un general. ¿Quién promulgar el proteccionismo o el agrarismo? De momento, paso. Monumento al rey. Sí, vamos a sacar prestigio aquí del rey hombre. Se ha unido a alguien del otro bando. Austria. Pues yo por Austria tampoco me va a la vida en ello. Reparaciones de guerras y humillarnos quieren ahora. No puedo persuadir a Rusia de ninguna manera. Y a Francia tampoco. Vamos a persuadir un poco al que podamos. Pero aquí tiene pinta de una garra tocha. Tampoco hay nadie que aporte mucho. Es que si se meten también estos dos... ¿Qué hago? Me retiro. Nos humillan y tenemos que pagar reparaciones. Es que esto no lo ganamos ni de coña. Y van a meter más objetivos. Nada, vamos a echarnos atrás, tío. Tío, qué putada. Bueno, esto es la movida del Victoria, ¿no? Nos jodieron. Vale, seguridad laboral. Vamos a poner esto también. Vamos a estar palmando pasta un tiempo, pero bueno. Conferencia alemana del norte. El invierno volcánico. Ah, que todo afecta el clima del mundo. O sea, es como un evento global. Qué guapo, ¿no? O sea, ha erupcionado el volcán. O cómo se diga. Tío, pues qué putada, tío. Quería conseguir Dinamarca. O sea, que habrá que aprovechar quizá que estén metidos en algún pollo nuestros vecinos, ¿no? Es que imaginaos que queremos invadir a Francia, tío. Y actúa aquí todo el mundo. Es un poco... Poco broma, ¿no? Vale, ¿cuáles son nuestros gastos? Pactos diplomáticos. Esas reparaciones de la Dinamarca le estamos metiendo 12k. Durante 5 años o algo así, probablemente. Vale, pues vamos a subir los impuestos. Es lo que hay. Vale, tanto igual no. Tanto igual no, pero en un momento los vamos a tener que subir un poco, tío. Porque si no, esto no va a aguantar. Y tenemos que seguir haciendo fábricas y todo. O sea, que... Algo más sector de construcción. Nivel de vida ha bajado ya, tío. Pues, ¿qué quieres que haga? En 12 meses deberíamos tener más o menos todo. Ha disminuido, ha disminuido, ha disminuido todo el nivel de vida. Van a ser muchísimos radicales. Pero es que es lo que hay. Hemos tenido que subir los impuestos. Estación límite. Y tasamos la porcelana también. O el vino. Mejor la porcelana, ¿no? Hacemos algún sector de construcción. Plantaciones de cencero. O ferrocarriles. ¿Qué tal vamos a hacer eso al mercado? 83 y 88. Los sospechosos habituales, ¿eh? Estos dos. Y voy a hacer un par de sectores de construcción, ¿ok? Vandenburgo y Renanio. Migración Lituania. Ok. Vale. Bajaremos los impuestos en cuanto podamos. Vale. Pero estamos haciendo como esfuerzos. Tío, quería hacer una pequeña guerra sin relámpago. Pero supongo que es imposible en el Victoria 3 hacer una guerra relámpago. Mira, 3 millones de desleales. Tei, necesitamos un aliado, ¿eh? Pero no quieren hielo otomano, tío. Tampoco Italia. Italia se ha formado. Tampoco, tío. No nos quiere nadie. Así va a ser esto. Tiene que ser gran potencia, creo, ¿no? En plan... O sea, lo veremos aquí. Rusia. Italia. Estados Unidos, tío. Estados Unidos querría estar en nuestra onda. Sobre las relaciones. Lo que está claro es que necesitamos algún colega. Eso, 100%. Bueno, esto debería hacerse bastante rápido, ¿no? 15 semanas. Bueno. Ah, es ferrocarril, que es que encima nos va a costar pasta. Pero bueno. Agitación en los estados en posen. Vale, esta ruta vamos a cancelarla. Es que yo haría más rutas comerciales para hasta que nos recuperemos de... De incorporar estados. Estamos gastando unos como 700 de burocracia en incorporar los estados. Es una locura. Es mucho. Y estos no los vamos a integrar nunca. La erupción al crack actúa nada. Cualquier edificio. Industria de armamento activa fusiles y fusiles de repetición y edificios niveles superior a 3. Vale. Edificios de armamento. Como, por ejemplo... Industria de armamento. Fusiles. Vale, esto va a encarecer el hierro y las herramientas. Y este de animas lisas... De momento no lo vamos a tocar. Pero bueno. Modernización del arsenal. Atracción migratoria al 20%. Vamos a ponerlo así. Necesitamos que la población crezca. De hecho, algo que quiero meter cuanto antes. No sé si lo tenemos. Quiero meter institución de sanidad. Que de momento no hay nada que lo quiera. Supongo que tengo que intentar investigar la tecnología. Vale, venga. Así se van creando los edificios. Estoy ganando mucha pasta. Voy a bajar los impuestos, la verdad. Menos 9k. Vale, vamos a volverlos a subir. Prefiero ganar pasta y pagar la deuda. Que por cierto no la hemos pagado. Y cuando paguemos el pacto diplomático. Pues ya cogeremos los impuestos otra vez. Pero vamos, esto nos renta un montón a hacer todo esto. Ahora miraremos que industrias nos van rentando más. Por ejemplo. Subir la... Bueno, estoy en la música casi, ¿no? Estoy viendo. ¿Qué digo? Que si subimos aquí. En plan. Aquellas industrias que nos estén dando mucha pasta. Que me gustaría verlo en realidad. De alguna forma como más clara. Cristal y azúcar. Nos va a costar esto. No cambia mucho el precio. Bueno, sí cambia bastante. No voy a tocarlo de momento. De cristales. Bueno, azúcar. En guinea. A ver, hay trabajadores, ¿eh? No hay cualificaciones. Dice. Y cristal. Tenemos fábricas de vídeo, así que tenemos. Si quieres paz, prepárate para la verdad. Nada, es terminar. Vamos a incorporar estados, por Dios. A ver, en principio de acceso al mercado estamos bien, ¿no? Estamos teniendo problemas de eso. Sí. Vale. Podemos apoyar más intereses declarados. Pues no se han declarado intereses, la verdad. En África. Yo qué sé, pues si queremos colonizar más. Que por cierto no habíamos mejorado esto. Claro, es que me falta burocracia. A ver, al menos es temporal, en teoría. Vale, a esto le quedan siete semanas. Y voy a recuperarse un poco nuestra burocracia. Si no, lo que vamos a tener que hacer va a ser subir la... subir los centros de gobierno. Que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, se hace. Miras de carbón al nivel siete. ¿Y se están empleando? Parece ser que sí. Igualmente vamos a tener que acabar subiendo los edificios del gobierno. O sea, yo es algo que doy por sentado. ¿Y quién podría ser nuestro colega, tío? Pacto de defensa no quieres tampoco. Acuerdo comercial ni de coña. No quieren nada de nada, tío. 32. Y España. Pero es que España está pocha. De hecho tienen deuda. Y estos tampoco. Menos 43. Al que no es demasiado, tío. Pero no sé. Está como muy difícil. Vale, tenemos que priorizar herramientas y papel. A ver. No está. Bueno. Digo, está justo igual no la quiero hacer. Pero bueno. Mira, hemos bajado los impuestos y... Y no... Y la gente no se desenfada. Es como si hemos enfadado. Vale. Ok, tío. Vale. Pues no sé quién podríamos invadir la guerra. A nadie, probablemente. Lleguía tan clara la guerra contra Dinamarca, chicos. Tiren protectorado, ¿eh? Algo de eso, tío. Hubiera estado guapo. Preocupaciones en alza. Capacidad tributaria insuficiente en Sajonia, ¿ves? Vale. En GSI y en Sajonia, ok. Vamos a tener que meter a edificios del gobierno. Vamos a tener que meter a edificios del gobierno. Hemos hecho GSI y Sajonia. Y vamos a darles prioridad. Terminé en esto primero. ¿Cuándo puedo cambiar otra vez el método de producción? Ah, ya sería una zonada, ¿no? De granjas a fábricas, ¿eh? Yo supongo que esto lo conseguiremos hacer Ser potencia a nivel 1 Tener varios vasallos Igual podríamos invadir por otro lado del mundo La verdad, estoy pensando Pero es que en verdad necesitamos mucha burocracia, ¿no? Para empezar a colonizar Esto es nuestro ya Alianza de Oldenburgo Esto lo podríamos explotar Café, algodón, azúcar, mijo, tabaco, tintes, plataneras En plan, si hay algo que podamos explotar aquí Que solo esté en este sitio, que creo que así es Para esa joya, menos 44% Madre de Dios Vale, esto fuera No hay nada como muy rentable, la verdad Necesitamos mucha burocracia, tío Sistema de archivadores estandarizado no está puesto Pero claro, me faltará papel seguramente A ver, vamos a ponerlo La universidad está con el departamento De filosofía, vale Probablemente nos falte papel Pero bueno, estamos intentando Solucionarlo Siempre falta papel Me sorprenden las herramientas esta vez Pero bueno A lo bueno que tenemos aquí trabajadores Y va a molar ver crecer todo esto Mirad los trenesitos Que guapo Vaya, colonias africanas Se extiende por toda la región estatal Eso no sé cómo verlo Que al estado es todo esto ¿No? Putajalón no puede entrar Convertido en protectorado Prohibición de esclavitud Transforma en dominio Conquistar estados Sería ¿No? Podría unirse a cualquier bando ¿Y esto lo puedo colonizar? No A ver, podríamos entrar aquí al Congo ¿No? Yo creo Cuando pillemos un poco más de administración Fabricas de papel Blanqueamiento de papel Me faltaría tinte Esto puede ser muy clave ¿Dónde está el tinte? Voy a intentar traer tinte Sé que lo puedo fabricar Aquí está el tinte Buah, el mercado español Nos hinchamos Necesitamos muchísima administración ¿Esto por cierto? ¿Qué nivel de urbanización da? Capacidad tributaria Igual hace falta más Materiales industriales Organizar la importación De acero Vale, a ver ¿Qué es esto? El mercado está controlado Por la confederación Hay que importar hierro Vale, me parece bien Hasta aquí El mercado estadounidense Nada, no se soluciona La fucking burocracia Al debería ir mejorando Cada semana Debería Pues no veo nada Como muy loco Tío Que nos cueste burocracia Supongo que es cuestión De meter más edificios De estos Bueno, si a veces me molaría Meter más La verdad Pero bueno Es que necesitamos mucha Tío Si el problema es que Necesitamos mucha Eso está nivel 13 En plan Es bastante bestia A ver Deportes organizados Esto puede estar bien Documentos de identificaciones Un poco pronto El ciencio es una estructura De acero Vamos a ir a por esto Para empezar a construir Como locos Ya ganamos bastante pasta Yo creo que nos lo Podríamos permitir 30 Esto se va poniendo Un poco más tocho Tío Y podemos permitirnos Subir las instituciones Que todas estas Se podrían subir Y tío Lo que necesitamos Es ponerle a la sanidad Que eso Por cierto Igual no lo he mirado bien Pero igual Sería lo subir Ya por ello Derechos humanos Quinina Asuntos coloniales Anarquismo Nada Esto para colonizar más Estaría bien Seguridad social 5 años Necesitamos mucho Pero igual Este ya viene Y sacándolo Vamos a mantener El alcantarillado De momento Este dinero Hay que gastarlo Este dinero Está para gastarlo Eso es así Podríamos subir aquí Gastos Pero bueno Es que digo Que aquí Podríamos intentar Poner esto Pero aquí No sé si hace falta Como acero A muerte Para poner esto Nos falta Cristal Explosivos Y el resto Más o menos Lo tenemos Aquí estamos tratando De sacar herramientas ¿Eh? Cristal estamos sacando Explosivos Con las minas De azufre Vamos a tener también Herramientas Igual me estoy pasando Un poco Pero bueno Vamos a mantener esto Y luego vamos viendo Cómo funciona Así que subir los impuestos Para mantenerlo Lo haremos Mientras Generamos los edificios Aranceles Estamos sacando Por aranceles A lo bueno Que si tenemos Muchísima economía Podemos empezar A hacer boom De tropas Luego Y reventar A quien queramos Suecia sería Colera Tío Hostia Suecia Sí que querría Pero sí Creo que Suecia No es Gran potencia Me tengo No Igual si formase Escandinavia Igual ahí sí Igual ahí sí El tema de esto Es que haríamos Muchos edificios De golpe ¿No? Y esto Bastante rápido Podríamos meter Más universidades También estoy pensando Promulgar controles De migración ¿En qué nos aporta esto? Nada ¿no? Es para hacer Un etno estado Ahí y llegar A sacar prestigio Nos ayudaría A escalar Pero sorprende Rello que nadie Quiere alianza En plan Va como cada uno A su bola Full chill Pero es que Un acuerdo comercial Rollo No sé Quiere decir Que no sé Un país pocho Y nosotros Que somos Gran potencia Rollo No sé Que me parece Que somos Un país Respetable Estos son Veinte meses Vale Nada pues No generamos Apenas Burocracia Me cago en la mar ¿Qué hago? Priorizamos Estamos con las minas De azufre Vale En teoría Está bien Aquí sacaríamos Muchísimo azufre Venga Y vamos a gastar Aquí los explosivos ¿No? Que para eso Los queremos Mortalidad Claro Aquí habría Es que necesitamos La institución Cuanto antes Vale Deportes organizados Versus más prestigio Hemos subido A cuarta potencia Poco a poco Capacidad tributaria Insuficiente En Sajonia Grandenburgo Anhalt Sajonia Vamos a priorizar Esto Fucking Sajonia Tío Y esto no es productivo Nunca es productivo El papel Mamo Mercado de Oldenburgo No es casi nada rentable Tío Mira los otomanos Y Francia Nos comercia También Lo que me da es Ir viendo Cómo se ha expandido Tu ciudad También La universidad Vamos a subir La nivel 5 Aquí Libirme en las aulas A ver Asimilación Me renta En verdad Convertir más gente A nuestra población Agitación en pose En norte del ring Tío A mí eso me raya Pero bueno Es que hay tanto radical Que ya no sé qué hacer Pero eso es algo Que me raya el juego Y eso que tenemos policía ¿No? Tenemos policía ¿Sabes? Pero es como que da igual Organizar la importación Del acero No he hecho esto Al final Bienes de hierro Igual es que he visto Que no era rentable O algo así ¿Y con esto No se completa? Cualquier ruta comercial El mercado está controlado Por la conservación Alemana del norte El bien es hierro Cualquier ruta comercial Tiene que ser dentro De mi mercado Algo así ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Aquí puedo importar? Algo así No sé No sé Yo creo que lo estoy haciendo Tiene mucha pasta Podría bajar impuestos Pero tampoco te soluciona nada bajar los impuestos Necesitamos ya esta tecnología Y cambiar los métodos de producción Bueno, pero ya vamos a meter muchas universidades en verdad Las leyes de cereales Grupo Juncker es poderoso Unificación alemana Ha investigado la tecnología de pan nacionalismo Vale, eso nos interesa entonces Ampliación de la industria del caucho Garón del barro Garón de trincheras Lucha por África Prevención de la malaria Ahí es donde se lía Tiene pinta Yo quiero colonizar esto Le ha dado un polvo Nice Vale, Sajonia Voy a meter otra Otra de estas de gobierno en Sajonia Sajonia es que debe ser súper grande, macho De población Vale, pan nacionalismo Y eso está Aquí Más autoridad, eh Y con esto podríamos empezar la unificación alemana Me renta, eh Me renta mucho Estoy un poco rayado por cambiar El método de producción este Pero yo creo que deberíamos estar bien En plan de lo que peor vamos Son explosivos Pero estamos generando más Y hierro En plan de todo eso nos podemos dedicar a generarlo Creo que no sea carísimo Rollo que no nos destruya la economía esto De la agitación, tío Pues de verdad Ya no sé qué pensar Ahora subiré la de Sajonia también Que es esta Bueno, y los pactos diplomáticos Después de algún año se acabará Le estamos metiendo una de pasta a Dinamarca Que está flipando ¿Qué le habían dado este país? O sea, ¿qué le habían dado eso? Pero bueno, a veces una calentada es lo que hay Pero digo, esta gente En algún momento se llevará mal con alguien, ¿no? Y querrán atacar Querrán hacer guerras Cambio de régimen Otomanos y Rusia nos deberían querer No quiero nada yo contra ellos Somos colegas El rango es mayor o igual a potencia importante Igual me sirven países Mira, esto es un potencia importante Egipto, King, Suecia Mira, Suecia es que me serviría Y España Vale, vamos a subir relaciones con España y con Suecia Formar de alianza No está lejos, ¿eh? Suecia de querer ser aliado nuestro Vale, vamos a poner el pan nacionalismo O por misión civilizadora Lleva a prevención de la malaria Bueno, y pan nacionalismo también habría que intentar pillarlo, en verdad Igual lo primero de todo sería intentar unificar Alemania, la verdad No lo sé Vale, aún no puedo subir esto No puedo permitirme el coste de 123 en burocracia No sé cuál de esas dos voy a priorizar Supongo que la educación Lo veo bastante clave No he inventado edificios con estructura de acero ¿Y qué coño acabo de hacer? A eso estoy aquí tres años Pues igual debería priorizar esto, la verdad Ahora meteremos universidades Vamos a hacer unas cuantas universidades Aquí en Brandenburgo Vale, ahora sí que debería poder poner una de estas Vale, vamos a empezar por la educación Vale, que se vaya subiendo Aquí igual me pasa un poco de talleres Pero bueno De herramientas que se hagan También está bien Tener más Antagonista Austria No tengo muchas más tropas Yo que él Ahí tenemos unos cuantos Pero coño Vale, déficit burocrático Estamos trabajando en ello Un menos ocho Tío Somos vecinos Proyección de poder Igual si hacía más tropas Querrían ellos Y España No sé si estará también por la labor Es que igual tendría que declarar un interés Yo aquí No lo sé Fue una agitación en los estados Es que hay muchísimo radical Mucho, mucho radical Tío, estamos bien O sea Vale, podríamos quitar impuestos de esto Pero tampoco me parece Rollo que estemos pasándonos Y lo de la institución colonial Mientras no tengamos que ir a A lo de la margaria y tal Pero yo no había puesto aquí un foco Se está metiendo aquí Gran Bretaña Ya, que envidia Yo creería que había puesto aquí Diplomacia Ah, ha sido aquí ¿No? Igual se nos ha colado Gran Bretaña Vale, lo que puedo intentar hacer Es quitar este Y nos metemos aquí en Congo Pero se está metiendo Gran Bretaña Nos vamos a pagar con ellos Supongo Ya que en cuanto se termine Pues empezamos a colonizar Y así con innovación Eso vamos sacando un poco más rápido Las tecnologías Que yo creo que vamos un poco lentos Pacto de defensa de Suecia Me aprienta Quiero que seamos colegis Y quieren formar alianza Venga, perfecto Necesitaríamos una alianza más Que supongo que puede ser España Anaccio Valdelmar Fonjo En Soleón Nice Vale, ¿cómo va? Lo de la diplomacia 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 Tío, que te juro que no la veo Vale, este interés declarado ¿Usted ha entrado aquí Portugal o qué? Colonizar Nah, yo creo que nos han jodido bien Yo creo que se han metido aquí los británicos Se nos han adelantado los guarros Bueno Nos hemos perdido un poco el Congo Supongo ¿Podríamos invadir el Congo? Conquistar Estado Me voy a meter con un Congo otra vez Es que casi que prefiero que no ¿Esto era el grito de tierra? No Cuartel Vale, aquí hay que meter un puerto también De hecho, dicen que colonizar por Asia Que renta un montón Por estas cosas Es que nos hemos echado aquí con una zona un poco enana ¿No? Pero bueno, hablan alemán Y vamos volando de pasta ahora, ¿no? Claro, se han acabado ya las estas Pero no sé en qué gastar el dinero, tío Aquí claramente hay que hacer algo Vale, vamos a pillar esto Y esto, vamos a darle a ambas A entrenar el déficit burocrático Lo vamos a solucionar Voy a hacer más almacenes o algo Bueno, aquí hasta que aciertas Con la pestaña Hasta que tienes claro lo que quieres hacer Vale, en Gese nos falta administración del gobierno Subirla un poco Vamos a ir haciendo Y eso, podríamos permitirnos tener bastante ejército La verdad Necesitamos ya la... Esa tecnología de aquí Que estamos ya en ello O sea que, nice Vamos muy bien de pasta O sea que si palmamos pasta Tampoco pasaría nada Vale, 72 Esto parece que va bien A ver, si nos pudiéramos ir expandiendo Por aquí Y pillar todo este cacho Sería increíble Me haría mucha ilusión, eh Pillar África Es que nos pide un estado completo, tío Mediación polaca Oregón Bueno, Oregón no nos interesa mucho La verdad Otras comerciales inactivas A ver Mirando si algo así que sea muy rentable Esto de España Creo que vamos a necesitar aquí Un poquito de administración Gubernamental ¿Qué está pasando aquí? ¿Sigo colonizando o no? Ah, estoy mirando el mercado, ¿no? Vale, sí Seguimos colonizando Muy poco a poco Pero oye Esto se hace toda leche, ¿no? O sea Vale, más reservas Que nos viene bastante bien Porque estamos muy empastados ahora mismo Tío, pues eso Podemos aprovechar para tener administraciones Vale, 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 vale Se viene Venga, a ver si nos lo tanqueamos Parece que sí Bueno, palmamos pasta Pero no pasa nada Vamos a poner Para el nacionalismo O por esto Vamos a poner misión civil Ahora Ok Y vamos a meter Universidades Vale Estamos con Bastantes edificios A la vez, ¿eh? Palamos algo de pasta Pero sinceramente Hemos ahorrado un montón Y podríamos subir impuestos Si nos hiciera falta O sea que estamos genial Pero necesitaríamos Encontrar la forma De pasarle Y de sanidad Gran tensión Agitación Faltan bienes De hierro Pues habrá que producirlo Vale Podemos poner Auto expandirse edificios Es que la mina de hierro Igual no está rentando De hecho Creo que no están rentando Las minas de hierro Porque los explosivos Son muy caros Plantas químicas Será, ¿no? Estas están funcionando Sí Vamos a darle caña Porque esto nos genera Explosivos No sé si algo más Que genera explosivos Pero en principio Todo estábamos bien Vamos a meterle caña A las de hierro Aquí vamos poniendo todo No nos preocupamos Esto es Un acuerdo Comenzar con Brunswick Me gusta Y ahora vamos a necesitar Mucho de Brunswick Que entre en mi Unión a la manera ¿No? Vamos a necesitar Mucho cristal Y mucho hierro Vale, la pasta Que estamos ganando No tiene ningún sentido Vamos a quitar impuestos Que no tiene sentido La de pasta Que estamos ganando Vale, ya me voy a poner A hacer edificios Vale, industria del motor Me molaría meter también Y academia de artes ¿Dónde está Me está faltando? Unos rutas comerciales Poco productivas Hierro y cristal Tío Hierro y cristal Están siendo el combo ahora Al cristal Estamos haciendo ¿No? Vidrio estamos haciendo Y hierro estamos haciendo También Aquí está bajísimo El precio ¿No? Pasa que lo terminan De contratar Bien, gastos de construcción 53K Igual ponemos algún impuesto Ahora si no Vale, visión civilizadora Nice Podemos ir a por Pan nacionalismo Prevención de malaria Que esto nos permitiría Empezar a expandirnos A saco En África El pan nacionalismo Estoy buscando La de La de seguridad social Vamos a hacer esta Mejor A ver, puedo poner Expandirse automáticamente Todo Digo A si los que sean así Rentables Pues que vayan tirando ¿No? ¿Esto está subvencionado? ¿Qué? El motor está subvencionado No, esto no quiero hacerlo Esto sí que se está ampliando Automáticamente A los muñeos de pesca Igual me dan un poco más Igual La verdad A lo mejor Me dan un poco más Igual Esto es Factor defensa De wall week Azúcar Me está faltando También Azúcar Donde podemos Extraer Almas pequeñas De momento Me da igual Papel Hierro Y cristal Cristal Estamos sacando Muchísimo Me va a faltar Hierro Y papel Es que si igual Lo podríamos subvencionar La verdad Cristal Lo tenemos Papel Aquí A ver si conseguimos Ir bien de papel Vale Y ahora que vamos Guay Podemos importar algo Vienes de lujo Vamos a Vienes de lujo Creo que rentamos Fabricarlos Tengo entendido Papel Plomo Vale Generación de energía Eléctrica Nos han dado Vale Esto se ha Ocupado Nice Yo lo que quiero Es que vaya subiendo Un poco el nivel De vida La verdad Sin recursos Con estabilidad Eso me haría Bastante ilusión Esta guerra Vamos en África O sea Aquí no estamos Colonizando Colonizar ¿Vale? Vale Vale Esto lo tenemos Todo a tope Que está genial Vale Vale Mira Los asuntos Coloniales Lo podemos Mejorar Todavía más Plomo Me está faltando También Escándalo en Brandenburgo Otobon Mismar Debe dimitir Ni de coña Ni de coña Ni de coña Hacemos que dimita Bueno chicos Lo voy a dejar por aquí Estoy máximo viciado Nos vemos al siguiente capítulo Chao Chao